La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645, 808-645, o al WhatsApp 8-8-645, todo esto del Centro de Información Confidencial del OIJ. Recuerde que una persona es requerida por el Organismo de Investigación Judicial por diversas situaciones, entre ellas para alguna información sobre investigaciones que se estén realizando o como testigos de algún caso que se maneje, y no necesariamente como imputados.